Me levanto y ahora resulta que Greg Abbott junto con el Poder Judicial en los Estados Unidos están buscando organizar un caos en territorio mexicano. La verdad es que la cosa es bien sencilla de explicar. Que están a favor y que son parte de las Naciones Unidas, la ONU. Entonces Greg Abbott acaba de firmar un convenio, un acuerdo, una iniciativa de ley, como le queramos llamar, en el que le autoriza a los policías de detener a cualquier persona que parezca migrante, llevársela a los separos y después deportarlos sin cuestionar, sin preguntar. Es más, sin siquiera revisar su expediente. Yo tengo cara de haitiano y vámonos. Yo tengo cara de guatemalteco y vámonos. Yo tengo cara de hondureño y vámonos. Paraco, guatemalteco, hondureño, zacatecano, mexicano, jalisciense, jalisquillo, veracruzano. Y dices, ¿qué pasó ahí, no? ¿Cuál es el problema? El problema es que son temporadas electorales. Y Greg no quiere a los migrantes en Estados Unidos porque, según esto, el problema de los Estados Unidos no es las malas decisiones de sus gobernantes, sino que los migrantes han llegado a tomar los espacios laborales de los ciudadanos norteamericanos que no quieren trabajar en los trabajos que los migrantes están tomando. Pero bueno, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Aquí lo preocupante es el dato muy importante que hay que mencionar. En el que esta ley no solo es discriminatoria, antiderechos humanos, no está a favor de condiciones dignas y discrimina, nada más, discrimina. Te agarran, te meten a una jaulita, te juntan con los demás y te mandan a territorio mexicano. Te deportan a tío hondureño, guatemalteco, venezolano, haitiano, mexicano y todos van directamente a los Estados Unidos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que van a detener en realidad a inmigrantes que van caminando por la calle? ¿Crees que van a detener a los migrantes que andan por ahí trabajando, ganándose el dólar día a día? ¿O crees que van a utilizar esta ley para todos aquellos que se encuentran en los separos y en las cárceles, en los Estados Unidos, en el estado de Texas, por algún crimen que hayan cometido, los van a deportar a territorio mexicano? ¿Crees que no serían capaces de mandarnos a sus delincuentes con la justificación de que ellos no son norteamericanos y que los extraditen a territorio mexicano justamente en temporada electoral? ¿Con la justificación de que ellos no pertenecen a la nacionalidad en la cual, la nación, la cual y en la cual ellos están caminando? Tú dime, tú dime, ¿qué tan preocupante es que un estado como Texas se deshaga de sus delincuentes y no los mande a nosotros? De nuevo, de nuevo, olvídate de que porque si te ven piel color cartón y no tienes los ojos color miel o gargajo, te van a detener, olvídate de eso. O que nos van a mandar a nuestros compañeros o hermanos migrantes, olvídate de eso. Esa es la justificación. Sí, claro, está muy bonita, ¿no? Claro, migrantes estos que vienen nomás a apropiarse de la riqueza de la nación, como los españoles y norteamericanos en territorio mexicano. Pero bueno, discursos más, discursos menos. Olvidémonos de ese discurso racial. O sea, el fundamento racial claramente no podemos no mencionarlo. Y el problema es la justificación que están utilizando. Discriminando. Para mandarnos a nosotros a todos aquellos delincuentes que han detenido en el estado de Texas. Y por qué no mencionar que pueden mandar de otros estados a Texas y que en Texas los deporten a México. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente que nos manden delincuentes a estas alturas del partido, a unos meses de las elecciones, a unas cuantas semanas de las elecciones, y que de esto emanen algunas problemáticas en la frontera justamente en estos momentos. Momentos donde incluso están buscando la incapacidad de los poderes, la incapacidad de los poderes en los estados de Guanajuato y Guerrero. Están tratando de desaparecer los poderes ahí porque la delincuencia organizada los sobrepasó. Y ahora nos mandan a los delincuentes de los extranjeros a territorio mexicano en la frontera de Texas, para ser exacto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no va a permitir, no dice estas palabras, no dice lo que yo te estoy diciendo, porque no quiere causar pánico, no quiere causar alboroto. Pero es eso lo que le preocupa. Y que utilicen la justificación de la discriminación para erradicar su delincuencia y mandarnos sus problemas a nosotros. El presidente ya respondió, dice que no va a permitir, ya mandó a la Sedena, a la Guardia Nacional y a la Marina, a las fronteras de Texas o a la frontera de Texas. Pero, ¿qué esperas que pase? ¿Qué esperas que pase al cabo de unos días, unas semanas, en las que es necesario demostrar que no hay capacidad de contención por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué esperas que pase? ¿Qué esperas que inciten estos señores extranjeros? Greg Abbott, por cierto. Él sí puede ser discriminatorio. Y ante un juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos, o sea, en el Poder Judicial de los Estados Unidos, se avaló esta iniciativa para poder justificar la extradición de delincuentes. Obviamente ellos, como siempre, no lo dicen ni lo maquillan de esta forma. Es que no vaya a ser que tú no eres de aquí, te necesitamos deportar a territorio mexicano. ¿Y por qué me mandas a mí tus problemas? Es que yo ya tengo muchos, pero son tuyos. Son tuyos, Greg. Déjame decirte, son tuyos, no míos. Tú quisiste denostar, devalorar e incentivar golpes de Estado en todos los países hermanos de los latinoamericanos, para ser más exacto de los mexicanos, devaluando sus monedas y corrompiendo sus economías. Y esto mismo generó violencia, inseguridad, y por qué no mencionarlo, pobreza extrema. Y esto generó migración. Y la migración llegó a territorio norteamericano. Y ahora no solo la migración viene de gente que está dispuesta a luchar por un dólar, sino también está dispuesta a delinquir por un dólar. Porque eso fue lo que causaste. Y ahora buscas deshacerte del problema mandándonos a nosotros tu problema. Como dato, ¿no? Como dato. Comentarios.